Hola, qué tal amigos, buenas noches, como siempre, bienvenidos al canal y a una nueva entrega para todos vosotros. Bueno, hace poco publiqué un short, un vídeo corto, que normalmente el apartado de los vídeos cortos lo utilizo más para, no sé, para cosas personales, divertidas, para hacer reír a la gente, para intentar arrancarle a la gente una sonrisa que cada vez es más, más difícil. Pero bueno, ya sabéis que mi canal es multitemático y aquí hablamos, yo que sé, igual un día hablamos de los paraderos, otro día del transporte y otro día aparece, pues yo que sé, la bruja Lola, no por así decirlo, ¿no? Es multitemático. Y la intención del canal, pues básicamente es una, sobre todo, entretener y distraer y la segunda, informar. Informar y dar herramientas a la gente e intentar ayudarla de la mejor manera posible. Bien, pues hoy me sorprendía mi compañero y apreciado Juan Jesús López Aguilar, que me mandaba un vídeo y claro, y me decía, Tony, mira, mira a lo que estamos teniendo que llegar. Bueno, pues por si no lo sabéis, Asset en breve va a hacer una asamblea el día 11 del 11, a las 11 de la mañana en Zaragoza, en el Facebook de Asset, vais a encontrar todos los datos, etcétera, etcétera. Yo lo siento mucho, pero yo ya no tengo Facebook, no tengo Instagram, o sea, no tengo Telegram, me estoy quitando de todas, todas las redes, porque no tengo tiempo. Entonces, bueno, he optado por quedarme con el YouTube, YouTube, que me permite hacer tres cosas. Hacer vídeos cortos tipo TikTok, vídeos más largos, sin limitación de tiempo, y además emisiones en directo, que cuando finalizan quedan como vídeo, para que la gente la pueda ver en diferido. No necesito más, la verdad es que no necesito más. Bueno, pues fijaos a lo que hemos llegado, que se ve que un camionero, un chaval, pues le dice a la empresa de que él el sábado, pues el sábado quiere estar en Zaragoza o quiere el día para él, da igual. O sea, tú haces tu jornada de trabajo. Hombre, si tú has arrancado, aunque sea, ya no el domingo, ¿vale? Ya no el domingo, sino el lunes por la mañana, primera hora, y tú tienes un contrato de 40 horas semanales, en fin, ahí habría un poquito, habría un poquito que discutir si resulta de que tú cuando llega el viernes llevas ya 60 horas trabajadas o 70 efectivas, no de conducción, si no efectivas, que seguro serán muchas más, pues, hombre, el fin de semana yo creo que lo tienes más que ganado. Pero bueno, que sí, que parece ser que la empresa le dice que sí, que no hay problema y tal, y escarbando un poco, escarbando un poco, alguno le habrá ido con el cuento al jefe y le habrá dicho, mira, este va aquí seguro. Y le ha enseñado un TikTok de Asset donde promocionaba la asamblea. Bueno, ahí está, el vídeo está aquí en los shorts. Yo simplemente he preguntado qué os parece, pero en fin, estamos llegando a extremos de que, o sea, extremos de cuando los trabajadores no tenían ningún tipo de representación legal, no tenían ningún tipo de derechos y eran auténticos esclavos. Estamos llegando a eso. Porque el jefe lo ha echado, o sea, simplemente le ha dicho, para esto querías tú libre el sábado. Y el chico contesta, hombre, que yo sepa, en el contrato de trabajo no pone que yo tenga que dar explicaciones de lo que hago en mi tiempo libre. Respuesta del jefe, vale, ven mañana a buscar, a recoger tu baja. O sea, vamos, que lo han echado a la calle. Bueno, ¿qué pasa? A ver, están pasando muchas cosas. Por ejemplo, otro comentario que he visto de Transporte en la Fuente. Bueno, pues parece ser, por lo que yo he leído en el comentario, que Transporte en la Fuente ha contratado un périto de tacógrafos porque hay ya unos cuantos conductores que utilizan los martillos. Y lo han, y han, ojo, cuidado, eh, cuidado, han contratado al périto de tacógrafos para sancionar a estos conductores. Aquí hay dos cosas. Una, si los conductores utilizan los martillos, tal y como se les indica en la formación del CAP, que para eso perdemos dos fines de semana cada cinco años, para que ustedes nos tengan montados en los camiones y siguen ganando dinero, un tiempo, eh, que sí, nos pagan la formación. En el mejor de los casos nos pagan hasta la tarjeta. En el mejor de los casos. Yo normalmente hasta la fecha encima me la he tenido que pagar yo. Y además, y además, no basta con eso que en la inmensa mayoría de los casos tampoco te pagan tus horas extras por ir a trabajar el fin de semana. Tú vas a trabajar. Sí, vas a una formación, pero vas a una formación porque te manda la empresa. Y porque la empresa necesita que tú tengas esa formación para poder seguir desempeñando tu puesto de trabajo. Señores, la formación, una de dos, o se hace en horario laboral, o si se hace fuera de horario laboral, son horas extraordinarias. Y cuidado, que como se tiene que hacer su respectiva entrada manual, eh, entrada adicional en el tacógrafo poniendo martillos, eh, ya veremos a ver si tú el descanso puedes salir a trabajar el lunes. Que yo creo que no. Pero bueno. En fin, que esto, todo esto son cosas que sí, que se saben, o la gran mayoría de gente lo sabe, pero luego no lo hace nadie. Eh, pero ahora también qué está ocurriendo. Bueno, otra cosa. Ese perito de tacógrafo que ha contratado a una empresa para sancionar a los conductores. Cuando uno se saca la titulación de perito judicial de tacógrafo, tiene que ser imparcial. Porque si ese hombre se declina a favor de la empresa, prevaricando sobre los conductores, si los conductores lo denuncian, a ese perito el título se lo vuelan. Le quitan el título. Por falta de honorabilidad y por falta de imparcialidad. Un perito tiene que ser imparcial. Entonces, de poco le va a valer a la empresa que hayan contratado un perito si esos conductores están utilizando correctamente el tacógrafo. Pero siguen saltando alarmas. ¿Por qué? Porque el software que tienen las empresas para analizar las actividades de sus conductores también ha cambiado. Vamos a escuchar a este compañero. Buenas tardes, Tony. Bueno, lo primero es felicitarte por los vídeos y demás que haces. Y nada, te enviaba este audio que estaba oyendo en los últimos vídeos y eso. Y respecto a lo de los martillos, las empresas y demás, ya hace tiempo que lo estoy haciendo. O sea, el camión solo marca descanso cuando yo estoy en descanso. El resto del tiempo es conducción o martillos. Lo siento, es lo que hay. Ya me han llamado dos veces a la oficina, en la última descarga de tarjeta. Porque es que, coño, que claro, que ahora se han gastado los dineros en el programa nuevo que cruza los datos del tacógrafo. No solo de conducción y descanso, sino que les marca también con la legislación laboral. Y que es que, coño, que claro, que es que les han salido varias alarmas porque ha habido días que he hecho ruta nocturna y, claro, según la legislación laboral, que, coño, que es que no se puede hacer más de 10 horas. Y claro, que yo esos días tengo alguno que está a un 15. Y claro, es que entre conducción y martillos, que es que, claro, que es que si es las multas por pasarte un rato bisemanales o lo que sea, de tráfico, que no les importa, que las asumen porque lo tienen asumido y son de coste muy bajo. Pero que es que, claro, que si ahora lo que les viene es de la seguridad social por el tema de la legislación laboral, es que, claro, que eso ya es distinto y que son la multa es gorda. Perdóname que corte el audio. Ya lo dijo, ya lo dijo, me parece que fue Alejandro Hernández. Que, cuidado, las denuncias de Inspección de Trabajo y Seguridad Social por infringir la normativa laboral son muchísimo más elevadas que las de transporte. Y claro, aquí es donde las empresas han pinchado y van a seguir pinchando y cada vez más simplemente porque llevan décadas décadas basando su viabilidad de negocio en cometer una ilegalidad sistemática contra el estatuto de los trabajadores de los conductores contra la normativa laboral de los conductores algo que parece ser que no tienen ni puñetera idea. O sea, a ver, los jefecillos estos que no saben hacer la O con un canuto y que van de empresarios o sea, han interiorizado una cosa que se le han grabado aquí máximo 15 horas 15 horas máximo 15 horas dormir 9 y algún día 11 pero máximo 15 horas y se lo han quedado aquí se lo han grabado aquí claro ¿qué pasa? que entienden entienden que todo lo que sea salirse de eso transporte ya le pueden meter un castañazo pero el problema está que en el momento que les venga una inspección de trabajo que pueden venir y de hecho van a empezar a ir se les va a caer bueno, se van a caer con todo el artesanado con todo el artesanado y ojo que en el momento que haya alguien con un poquito de lucidez que sea o sea vamos que no sea tan estúpido que no sea tan estúpido como no pensar que la jornada de un camionero la jornada de un trabajador del transporte comienza cuando mete la tarjeta y finaliza cuando la saca en el momento que haya alguien lo suficientemente inteligente si nada más que tiene que tener dos o tres neuronas más de lo habitual no pedimos milagros en el momento que haya alguien que esto lo entienda y lo aplique pues seguramente aquí van a tener que cambiar muchas cosas a ver yo no sé no sé si Europa porque yo tengo entendido que en Francia las cosas no van así en Alemania no van así a mí me gustaría saber si Europa realmente sabe los disparates laborales que se hacen aquí en España porque igual si o sea si supieran lo piratas que llegamos a ser lo maleantes y lo golfos que llegamos a ser o sea no haría falta que nos fuéramos no, no nos echarían directamente porque no somos dignos de ser europeos porque lo queremos ser para unas cosas pero para otras no más luego la inspección y demás y que coño que no usen los martillos yo ya les he dicho bien claro pues chicos es lo que hay si sabéis que yo hago una ruta de noche y no puedo hacer más de 10 horas no me tengáis las 15 de disponibilidad es sencillo es bien fácil ya pero es que en los días normales tampoco se pueden más de 12 y pasa lo mismo yo pues que lo vuelvo a repetir ya que no me pagas las horas extras tenme solo las 12 horas no me hagas estar con las 15 de disponibilidad habéis visto o sea hasta la misma empresa reconoce que el propio programa que ya lleva insertado la normativa laboral o sea en horario diurno y haciendo los descansos correspondientes no puedes más de más de 12 horas ¿por qué? porque si tú haces dos dos pausas que no son descansos dos pausas que se contemplan como mínimo como disponibilidad para la empresa haciendo esas dos pausas de una hora cada una nos encontraríamos con 10 horas de trabajo efectivo que es lo máximo lo máximo que permite la ley y según el artículo 34 del estatuto de los trabajadores ningún trabajador incluida en las horas extras no puede hacer un descanso inferior entre jornada y jornada de trabajo de 12 horas y todo esto todo esto ahora en los programas que utilizan las empresas para analizar cómo están funcionando sus conductores sus conductores y sus camiones ahora sí que están saltando estas alarmas en los tacógrafos de segunda generación que ya llevarán incorporado la normativa laboral también irán avisando al conductor te estás pasando de las 10 horas de trabajo efectivo hay gente ya hay tacógrafos que lo dicen que lo avisan ya hay tacógrafos y el conductor se rasca la cabeza y dice a ver si yo salí de aquí he conducido tantas horas me paré aquí estuve cargando descargando puse los martillos luego me paré a comer puse el cuadrado luego fui a este sitio y puse el cuadrado porque me tuvieron una hora en el parking luego entré a cargar y descargar y como tuve que estar en el muelle pues puse los martillos pero yo no he conducido tanto porque esto me avisa de que me estoy pasando de las 10 horas pues te está avisando porque te está aplicando la ley laboral y te está diciendo majete te estás pasando de las 10 horas de trabajo efectivo te pararán te dirán te dirán algo la guardia civil no porque ellos llevan asuntos de transporte no te van a decir nada pero la empresa como tenga una inspección de trabajo le van a pegar una crujida pero guapa 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 y claro y a partir de ahí cuando inspección de trabajo a una empresa pues ya empieza a buscar más cositas y igual pide pide nóminas a ver si las horas extras están reflejadas en las nóminas si están cotizadas y claro cuando empiezan a pedir tantas cosas que la inmensa mayoría de empresas no cumplen ay amigo se empieza a caer un sudorcito frío por aquí ¿verdad majete? a que sí ya te lo digo yo y espérate que esto acaba de empezar mira mira que sencillo que es fácil y ahí estamos en esa guerra claro yo soy fijo llevo años en la empresa y si me quieren echar pues les cuesto dinero y así que ahora me han dejado a hacer bueno regional que voy a las provincias colindantes y claro pretenden que haga todos los días las 15 horas de disponibilidad que vayas descardes descardes en dos o tres sitios y vuelvas todos los días a base y luego que sorpresa que yo he salido el lunes de mi casa he andado una media de no han llegado a 300 kilómetros diarios y todavía no he vuelto a casa o sea es lo que hay y que no me toquen los pelendenes porque entonces ya me pondré más serio porque la última que vinieron fue que es que las cosas se estaban poniendo mal y que no iba a poder no se iba a poder pagar el salir los domingos ni el salir ni el pagar la noche ni el estar la noche por ahí fuera de casa yo se lo expliqué bien fácil y bien clarito si lo tienes fácil no quieres pagar los domingos que se sale oye perfecto yo no salgo ningún domingo y así no me los tienes que pagar no ya pero es que ya sabes que el trabajo digo ah no no pero es que si salgo el domingo me le pagas lo que no voy a hacer es salir a las 5 de la tarde o a las 3 de casa de estar con mi familia y te voy a salir un domingo a las 3 de la tarde gratis para que no me pagues ni el domingo ni esa noche no no lo pagas no se trabaja ya se os dais cuenta os dais cuenta la mentalidad o sea es decir igual no podemos pagar que salgáis el domingo no podemos pagar las noches y claro cuando tú dices hombre pues si no me vas a pagar el domingo pues no voy a salir el domingo ah no no pero bueno es que el trabajo es como es o sea yo me tengo que adaptar a tu faena a que tú sigas malviviendo con tu empresa pero fastidiándome o sea a costa de mis espaldas a costa de tomarme el pelo claro o sea es que va a llegar un momento que la gente va a decir oye mira si no sabes tener una empresa cierra cierra ya está cierra cierra porque eres una molestia al resto del sector así de sencillo eres un parásito del transporte ya está cierra chapa quédate con tu camión si te quieres explotar te explotas a ti mismo pero no enredes no enredes al resto de la gente no te lleves familias por delante ese es el problema que estamos teniendo si es que es sencillo digo tú en los portes si hay algo que no te pagan lo haces no digo pues yo igual si hay un trabajo que no me pagas yo no le hago y en esas estamos está el transporte como quiere Tony o sea pero como quiere la gente no acaba de abrir los ojos luego las empresas que si que es que no cuando lleguen los ganes nos podremos poner nos podremos pagarnos lo que toca a convenio lo que toca pero vamos a ver que llevo casi 30 años con el culo en un camión que las he visto de todos los colores en la puta vida en los 30 años estos he conocido empresa que me pagase a convenio ni una pero ni una y antiguamente a ver si ganábamos dinero pero a convenio hubiésemos ganado muchísimo más y ellos ganaban dinero a expuertas a expuertas me refiero que es que yo llevo 30 años oyéndoles la cantinela que no da dinero que no da dinero que esto no da dinero que esto no da dinero pero buenos camiones cada 5 años buenos coches buenos de todo les oyes a muchos que es que los portes están como hace 5 o 10 años vale perfecto muy bien no han subido los portes cojones pero los gastos son muchísimo más bajos que los de hace 5 o 10 años bueno a ver aquí el compañero se ha liado un poco pero luego me mandó una nota de audio rectificando pero a ver si es que es verdad o sea dicen que los portes no es que los portes estamos trabajando a precios de 5 o 6 o 7 años bueno a ver pero los gastos los gastos han subido muchísimo y hace 5 o 6 años con aquellos precios pues seguramente ganarían más y nunca dijiste bueno pues mira como gano mucho te voy a pagar bien te voy a pagar lo que toca no no nos callamos y topa la saca que ya nos conocemos el gasoil hace 10 años no estaba como está ahora y es el principal coste que tiene la empresa de transportes pero hace 10 años y hace 20 te decían que es que no da dinero que no da dinero que no da dinero y ahora te dicen lo mismo y ahora encima te dicen que no primero arreglamos lo mío tú apóyame y confía en que cuando arreglemos lo mío ya si eso arreglo lo tuyo y te pago como toca como si lo tienen fácil que se pongan todos de acuerdo y exijan lo suyo que no hagan los portes por debajo de lo que no se puede y ya está si es que es muy sencillo lo que pasa es que no les interesa porque hoy es el día que siguen cogiéndose y quitándose los trabajos unos a otros bajando los precios entonces pues eso pues eso entonces nada más un auténtico placer y saludos desde aquí desde la carretera que vamos a seguir dándole vueltas a las ruedas un abrazote otro abrazo grande para ti compañero y que tengas que tengas una buena ruta pues así están las cosas así están las cosas hay gente que dice hostia Tony es que esto sigue todo igual esto va todo igual esto no cambia sí que va cambiando lo que pasa que no podéis pretender no podéis pretender que algo que está funcionando mal porque muchas empresas no saben ser empresa y y ahora están pagando el pato los conductores los conductores asalariados están pagando el pato porque mira el autónomo que quiere bajar o sea que quiere trabajar por debajo de por debajo de costes y que te acabas arruinando y y tienes que acabar pues yo que sé con un funcionando con una chatarra que no tienes ni para repararla eh que estás viviendo prácticamente con el sueldo de tu mujer que gracias que trabaja y encima estás trabajando 15 horas o igual metiendo imanes y haciendo trampas para poder trabajar 20 no tú eres un desgraciado o sea tú no sabes ser autónomo tú no sabes ser empresa ¿vale? y lo que pasa es que los tipos como tú son los que se están cargando el sector del transporte y los que están haciendo que el resto que quieren ir medio bien se tengan que ir abocados a trabajar igual que estás trabajando tú ¿vale? pues gente como tú hay que sacarlas del sector del transporte tienen que ir fuera ¿vale? o sea esa competencia del leal ese ese camionero empresario tirado rastrero no eso hay que sacarlo eso hay que sacarlo porque eso es un garanzo negro en esta profesión eh y empresas buenas las hay por supuesto claro que las hay claro y tanto que las hay y se las ven negras y se las ven negras para intentar funcionar medio bien por culpa de gente de este tipo y a estos son a los que hay que denunciarlos y sacarlos fuera del sector eh pero poco a poco poco a poco señores van cambiando las cosas eh ¿cuánto hace? realmente ¿cuánto hace? que que por ejemplo ven vídeos en este canal vídeos en otros canales camioneros muchísimos camioneros que hacen eh tiktoks eh cada vez hay más gente que se pone delante de una cámara a contar las cosas como son a contar las verdades eh cada vez hay más gente que denuncia en inspección de trabajo cada vez hay más gente que tiene menos miedo a usar los martillos eh que fijaos el nivel de hipocresía es que no puede haber un nivel o sea una cosa más hipócrita y más rastrera eh que por un lado en la formación incluso hay gente haciendo vídeos que te ponen el tacógrafo como el santo grial que te dicen cómo tienes que usarlo en la formación igual eh te dicen no no es que tú tienes que poner esto tienes que usar los martillos aquí 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 eh porque además si no los usas te pararán y te denunciarán a ti y luego ¿para qué? para que en el momento que pongan los martillos cuando tocan te llamen a la oficina y bajo amenaza de despido no te dejen usarlos que vamos a tener que ir con una grabadora todos ¿eh? ¿por qué? porque a mí en el momento en el momento que alguien me dice oye los martillos no los uses ¿eh? aquí en la empresa esta no se usan los martillos eso va a quedar grabado eso va a quedar grabado y yo con eso me voy a ir a magistratura de trabajo y a transporte y a transporte porque una empresa que obliga a sus conductores a que no usen los martillos de honorabilidad tiene muy poca muy poca con lo cual señores eh las cosas poquito a poco van cambiando y toda esta gente que están trayendo de fuera engañaos con muchas necesidades que los pobres vienen aquí a buscarse la vida y sí ahora sí ahora eh van agachando la cabeza van diciendo que sí a todo porque tienen que tienen que comer ¿eh? tenemos los trabajadores pues tenemos el mal vicio de comer tenemos gastos hipotecas y etcétera etcétera y el que no tiene una hipoteca pues tendrá que pagar un alquiler o de un piso de una habitación pero pero toda esta gente que están trayendo aquí que vienen de países donde no tienen derechos cuando los aprendan de aquí y vean la platica la buena platica que se pueden ganar y se pueden llevar para allá les van a llover las denuncias no saben lo que están haciendo no tienen ni idea están cavando están cavando su tumba financiera no tienen ni idea o sea cuando se empiecen a juntar y empiecen a hacerles denuncias colectivas por todo lo que por todo lo que se les están robando madre de dios la que les espera en fin como siempre saludos y muy buenas noches y ¡Gracias!